Bueno, gente, ¿qué tal? Primero lloros, ¿de acuerdo? ¿Por qué no llora? ¿Para qué jovete al psicólogo? ¡Es muy caro! Ya no tengo trabajo, gente. Sí, me ha durado solo un mes, pero bueno, no soy tonto. Sabía que uno de los dos trabajos que había agarrado... No había agarrado dos trabajos porque yo estoy loco, ¿no? Sabía que uno de ellos iba a morir pronto, estaba haciendo un reemplazo de unas vacaciones, y en el otro pues tenía más esperanzas, pero no. Finalmente los dos, cuando me han utilizado, me han hecho... Bueno, muchacho, venga, a tomar viento. Así que si me queréis hacer un favor, si algún día os toca una buena lotería, un euro millón o una buena polla en YouTube, no te asustes, pollas, como se dice en algunos sitios, delatan a la lotería. Me encantaría ir a uno de esos sitios y decir, ojalá me tocara una buena polla. Pues eso, si os toca, quiero que vayáis al despacho de vuestro jefe, os subáis a la mesa y os hagáis caca en la mesa. Por mí, hacedlo por mí. Pero ¿para qué jovete? Mi jefe ni siquiera tiene despacho ni mesa. Eres millonario, compre una mesa y cacasela. Y bueno, aparte de ello, os traigo algo más. Sí, os traigo una promesa. Os traigo que voy a darle caña a YouTube, que voy a darle caña a Twitch. ¿Y cómo? No te lo digo, te lo enseño. Ah, sí. Me voy a crear un nuevo canal, gente. Un canal de reacciones de trailers. El canal se llama No sé de trailers. Lo sé, lo sé. Soy una persona muy original. No hace falta que me lo digáis. Y bueno, ¿qué haríamos en este canal? Pues pa quejo, os lo va a explicar. Hola, bienvenido o bienvenida. Hola, hola, ¿qué tal? Quizás ya me conozcas de otro canal. No, no, la verdad, no. No, tío, no. Donde hago contenido de reacción, sobre todo, de anime. ¿Te meto así, hijo de puta? Este canal voy a ir principalmente también a la reacción. Pero en esta ocasión, vídeos más cortitos. Está muy serio, ¿qué le pasa? Está muy serio este paquejo, ¿no? ¿Qué le pasaría este día? En resumen, voy a hacer reacciones a trailers, voy a hacer reacciones también a virales. Así que este canal vive mucho, sobre todo, de recomendaciones, gente. De cositas actuales, que vayan saliendo trailers chulos. Haced tú muchas recomendaciones por vuestra parte. Eso sí, no os suscribáis a este canal así como para apoyar. Si no os interesa este contenido, no os suscribáis, ¿de acuerdo? Ya tengo un suscriptor, ¿eh? Mira, uno, uno, por mérito propio. Juro que no soy yo de otra cuenta. He dicho, no, señor, canal, hasta que no consiga un suscriptor. Y mira, ahí lo tenemos. Ese suscriptor ha ganado una Play 6. Este canal sería, sobre todo, para darle vida también al canal de no sé, de anime. Que creo que está un poquito censurado. Porque cuando te meten copyright, hacen que tus búsquedas y tus recomendaciones bajen bastante. ¿De qué otras formas puedo darle vidita a mi canal? Pues con los short, esto es tan común que a mí me da mucha presa. Pero te dan mucha visualización y mucha gente nueva en el canal. Así que, de vez en cuando, cuando ocurra algo chupi súper divertido, haré un pequeño corte y lo subiré por aquí. Ah, ¿queréis saber qué ocurre? Pues tendréis que ir a verlo. Tampoco lo voy a poner tan fácil. Yo que sé, gente. También lo pondré también por el TikTok. Lo tengo abandonado. Igualmente es para conseguir gente en el canal. Y bueno, vamos a ver ya. Este lo voy a subir ya a YouTube. Ahí lo tenéis, ¿vale? Este es el short. ¡Hala! A verlo. Y por último, pero no menos importante, Twitch. Ya sabéis muchos que por Twitch yo no reacciono a animes. Sé que lo hace todo el mundo. Yo elijo no hacerlo, ¿de acuerdo? Pero lo que sí hacemos, por ejemplo, cuando vaya a terminar la temporada de animes, es hacer el tier de animes de temporada. De los animes que estoy viendo por YouTube. También el de openings y el de endings. Y la última vez que estaba haciendo directos también, porque no tenía trabajo. Era el 28 de diciembre, madre mía. Estábamos pasando Tamparonga. Lo retomaré hasta pasármelo. También empezaré un nuevo juego. No sé si va a ser el Harry Potter o uno que se llama Atomic no sé qué. Hay varios juegos chulos. Intentaré que sean mínimo tres días a la semana. Intentaré organizar un horario. También alguno de que sea de charlar, de hablar. En fin. Lo que viene siendo Twitch. Y para terminar, ese terrible spam que os estoy metiendo. Lo siento de verdad, pero también es una forma de motivar a mí mismo. Porque yo veo el vídeo este y digo, venga, vamos a darle caña. Vamos a hacer las cositas. Para terminar, sabréis que mi canal estuvo a punto de morir. De hecho, sigue estando al borde del precipicio. Lo bueno es que esto está a punto de caducar. Si te meten tres el canal, te lo borran y se acabó. Pero en seis días me quitan uno. Y en otros tres días me quitan otro. Y mi canal ya queda puro y virginal de nuevo. Y con la censura que le he puesto ahora a los vídeos de YouTube. Que ya no seño nada por ningún lado. No hay audio. No hay absolutamente nada. Solo está la versión sin censura en la descripción. Es imposible que aburran a meter un strike. Por eso, en una semana también os propondré una ideita para los miembros de nivel 1. Que somos varios que estáis ahí apoyando. Muchas gracias a los miembros que estáis ahí apoyando a nivel 1 sin tener nada a cambio. En el siguiente vídeo que voy a subir sobre miembros tendréis vuestra recompensa. Y a ver si os interesa a los demás o no. Muchas gracias por ver el vídeo, gente. Vamos a darle caña. Y nos seguimos viendo.